Música Que onda babies, como estan? Soy Herai y estamos aqui chicos en un nuevo video Chicos, ya si semanas casi de no subir videos chicos Pero las grandes razones para no hacerlo Una es que los estudios, he estado bastante atareado con los estudios La segunda razón es que he estado también enfermo Y eso me ha impedido subir los videos y grabar en si Y la tercera es que he estado un poco desanimado chicos con respecto al torneo Ya que si se fijaron en el video anterior Di una semana para que me mandaran las batallas Y si se fijan ya pasaron 3 semanas Y bueno, solo me mandaron una batalla Así que eso me va a entender de que ya nadie está poniendo intereses al torneo Y por lo tanto voy a tener que cancelarlo Así que lastimosamente el torneo va a ser cancelado chicos, ni modo Así que los Shinies que iba a dar para el torneo Los voy a sortear, obviamente Valga la redundancia en un sorteo Para los 150 suscriptores Para el especial 150 suscriptores Así que, nomas el canal llega a 150 Voy a subir el video del sorteo Para que comenten, se inscriban Y puedan resultar ganadores de los Shinies competitivos Así que, nueva batalla chicos Es una batalla, eh, batalla singles Eh, contra un buen suscriptor Un gran amigo llamado Max O Max Sceptile Y su equipo está muy OP Tiene un Megalopony, un Amparos Un Dragonite, un Weavile Un Volcarona y un Milotic Eh, yo voy con mi equipo de Milotic Eh, Milotic De Gardevoir Scarf Eh, mi Umbreon defensivo físico Mi Wisin defensivo, perdón Mi Umbreon defensivo especial Wisin defensivo físico Eh, mi Jolteon Specs Eh, Brenum Focusage Y mi Charizard X Así que, sin más preámbulo Empecemos con la batalla Entre Max Sceptile chicos En el primer turno Para ganar Momentum Saqué a Jolteon Ya que tengo Bolt Switch Y con Specs Pego muy duro Así que, Max inicia con su Volcarona En el primer turno voy con el Bolt Switch Y dejo a mitad de vida ese Volcarona Lo cual, eso me ayudó bastante en la batalla Y bueno, eh Saqué a Charizard Ya que Volcarona No iba a hacer nada prácticamente Frente a ese Charizard Que empieza Ese Volcarona empieza con un Quiver Dance Empieza a subirse Por uno El ataque especial La defensa especial Y la velocidad En el siguiente turno Max decide retirar a su Volcarona Ya que obviamente no tiene nada que hacer Frente a mi Charizard Y sacan Faros Eh, esto me da la oportunidad De mega evolucionar a Charizard X Y Ir con todo como un Dragon Cloud Y lo dejo a mitad de vida Ese en Faros Que no era un Mega Amparos Así que con otro Dragon Cloud Eh, lo debilitó Y cae el primer Pokémon De Max Zeptide El siguiente Pokémon Que sale es Dragonite Y aquí dije Va a ser un Danza Dragón Así que Voy a ir con Flare Blitz Para romperle la compensación Eh, y hacer un poquito de recoil Efectivamente Él va con un Dragon Dance Se sube por uno El ataque físico Y la velocidad Y aquí yo predije Un muy buen Dragon Cloud Así que Eh, retiré a mi Charizard X Y se queda Gardevoir Ya que Es, eh Ada Lo cual El Garra Dragon No le hará prácticamente Nada Ya que es inmune Así que Va con un Earthquake En el siguiente turno Me deja con 47 de vida Y con un Moonblast Debilito Al segundo Pokémon De Max Dragonite Eh, obviamente Si hubiera tenido La compensación activada Eh, no lo hubiera debilitado En el siguiente turno Saca a Luponi Un Pokémon muy potente Más con su Mega Evolución Decido retirar a mi Garda Voy a sacar a mi Muralla Física Wisin Eh, y efectivamente Es un Mega Luponi Ya que Cuando ves un Luponi Es casi 90 de 100 Que va a ser un Mega Luponi Va con un Fake Out Me deja con 87 de vida Me cura un poquito Con el Lodo Negro Y en el siguiente turno Voy a decidir Ir por el Will of Wiss Pero él Prediciendo esto Hizo una muy buena previsión Saca a Volcarona Y me hubiera Hecho bastante daño Si hubiera tenido Eh, como se llama Esta habilidad Flash Fire Ya que Eh, lo hubiera tenido Muy bien Eh, me sigue curando Con el Lodo Negro Y en el siguiente turno Yo decido retirar A mi Wisin Ya que no iba a hacer nada Frente a ese Volcarona Especial Y un Charizard Ya que Eh, volviendo a lo mismo De que no iba a hacer mucho Frente a mi Charizard X Hace Fear Dance Y se bustea por uno El ataque especial Repite el movimiento Y me hace un poquitito Más de daño Pero no lo Lo que a él le gustaría Que hiciera Voy con un Dragon Cloud Y debilito al tercer Pokémon De Maxel Septite Volcarona A este punto de la batalla Yo estaba muy cómodo Ya que Eh, ya iba 6-3 Eh, con la batalla Saco a Milotic Y, bueno Saqué a Umbreon Ya que Eh, lo más probable Es que este Milotic Va a ir por escaldar Efectivamente va por escaldar Y me quema Esto me da oportunidad De que con la habilidad Sincronía de Umbreon También quema Ese Milotic Así que Muy genial En el siguiente No, en el mismo turno Me sigo curando Con las Leftovers Pero ambos nos Hacemos daño Con la quemadura Eh, yo decido Retirar a mi Umbreon Para darle paso A Jolteon Ya que con Un Bolt Switch Eh, lo más seguro Es que debilite A ese Milotic Sabía que iba a aguantar Muy bien el escaldar Por parte de Milotic Ya que Jolteon Tienen bajas defensas Pero aún así Sabía que lo iba a aguantar Muy bien Con todo un Champion Eh, voy con un Bolt Switch Y lo dejo Solo con 10 de vida Y yo dije Bueno, a quien pongo A que reciba el escaldar De Milotic Y decido sacar a Umbreon Ya que es Lo Lo más defensivo Especialmente Que tengo Y Eh, me di cuenta Que tiene Milo Code Ese Milotic Me hubiera hecho Mucho daño Si hubiera sacado Otro Pokémon Ya que el Bolt Switch De Jolteon Era muy potente Y el Milo Code Duplica la potencia Así que Eh, que bueno Que se quede Ya que es inmune A los Milo Code Y la quemadura Debilita al Milotic Y Max Decide sacar a Luponi Eh, y en este punto De la batalla Yo dije Ya solo le quedan Dos físicos Vamos a sacar a Whisin Ya que Es mi defensivo físico Y por lo tanto Me va a ayudar Bastante Eh, con el Willowheel Y el desgaste Eh, back por el Fake Out Obviamente no me va a hacer mucho Va con un Return Y, wow Si, a pesar de que Whisin es defensivo físico Si que me hace bastante daño Voy por el Willowheel Y prácticamente Que se lo pone Y ya no va a hacer nada En la batalla Ya que Eh, con el ataque partido A la mitad Eh, es Ya prácticamente No va a hacer mucho El Return Se fijaron En el turno anterior El daño que me hizo Y me hace un casi Solo 10% de vida Voy por el Pain Split Voy por el Divide Dolor Y me Y me curo un poquito Más de la vida Gracias al Lodo Negro Y así voy a ir Back por el High Jump Quick Y, bueno No me va a hacer mucho Ya que No es muy eficaz Además con la Con el ataque partido A la mitad Ya no va a hacer mucho Voy por el Eh Bomba Lodo Y este Luponi Ya está un turno más De ser debilitado Va, no sé Por qué fue por el Fake Out Quizás se equivocó Eh, al Dark Click No lo sé Ya que el Fake Out Solo funciona en el primer turno Del combate Eh, o sea Cuando sacas al Pokémon Y con otro No sé si fue Bomba Lodo O la enseñamos Bueno Con otro movimiento Debilito Al quinto Pokémon De Max Sceptile Luponi Y aquí va La pesadilla De la batalla Chicos Muy bien Ya que Este Pokémon Si que me hizo Eh Bastante daño Va por el Ice Eagle Crash Y ya casi me debilita Al Wisin Me deja con 25 de vida Mi Wisin falla Al fuego Fatu Y eso si que me puso En bastantes aprietos Ya que Eh Este Wivile Es Life Orb Así que Eh Ve unos putazos Que putazos Digo Que 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 me mete Y Eh Gracias a esto No pude hacer el 6-0 En esta batalla Eh Va por otro Ice Eagle Crash Eh Se activa la banda Focus De Relum Y aquí dije Voy por el Mad Punch Pero Oh sorpresa Wivile tiene Ice Shard Entonces Eh Los dos tienen El mismo número de prioridad Y por lo tanto Aquí si se ve la velocidad Y Wivile Obviamente es más rápido Que Relum Y debilita De un Ice Shard A A mi Relum Eh Y saco a Jolteon Y aquí dije Pueda que aguante el Ice Shard No lo aguanto Ya que Ese Wivile Es Life Orb Oh Dios mío Este Pokémon Si que me está dando Bastantes problemas Ya me debilitó A dos Y Eh Ya estaba En serio Muy preocupado Ya creo que me quedaran Cuatro Pokémon Con otro Ice Eagle Crash Debilita a mi Charizard Que estaba solo La mitad de vida Eh Y yo dije Puta madre Que está pasando aquí Dije yo Eh Wivile Ya solo tiene Mitad de vida Y vuelvo a sacar a Wisin A ver si hago algo Gracias Arceus Gracias Arceus Que falle el Ice Eagle Crash Y Atino el Fuego Fato Esto ya me da Eh Prácticamente la victoria Ese Wivile Si que me dio Bastantes apuros Ya que Pasó de hacer De ser 6-0 A ser un 3-0 Chicos Así que Eh Esta batalla Me dijo más que la subiera Eh Que la publicara en el canal Ya que me dijo Que era el sumo en la batalla Ya que Aunque perdí Eh Me gustó el resultado Que dio Wivile Y Wow Eh Aquí da a entender El poder que puede llegar A tener un Pokémon Chicos De hecho Así es el nombre de este video El poder de uno Eh Dando Dando a entender El poderoso potencial Que puede llegar a tener un Pokémon Si lo sabes utilizar De la manera correcta Y así termina la batalla Chicos Eh Un 3-0 Por parte de Max Eh Una muy buena batalla Chicos Como les dije Eh Este es un video Para darles a entender El gran potencial Que puede llegar a tener un Pokémon Si lo sabes utilizar De la mejor manera Eh Max me dijo Sube esta batalla Herai Que me gustó bastante Así que aquí está la batalla Max Saludos Eh Compa Que si Eh Ha sido un Un gran Suscriptor Por parte del canal Así que chicos Esta ha sido la batalla Eh Van a haber sorpresas Para el canal Chicos Quiero Quiero Eh Hacer un Un Eh Un montón De 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 sorpresas Chicos Aún no las tengo Ya totalmente concretas Pero Espérenlas muy pronto Chicos Así que soy Herai Y nos vemos en el próximo video Bendiciones ¿Qué es?